...verse que sirva para otros fines la entrega de medio millón de televisores, más de medio millón, 564 mil televisores, pantallas digitales que va a regalar el gobierno federal. Esto ya, con el proceso electoral que está en puerta, personal de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas se encargará de supervisar la entrega. Es decir, para que me entienda usted, el gobierno del Estado, que es el que pertenece a la Secretaría de la Transparencia, va a cuidarle las manos al gobierno federal, que es el que distribuye estos televisores a través de la Delegación de Comunicaciones y Transportes en el Estado. El reparto de televisores comenzó ayer aquí en León, en las instalaciones de la feria. El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, anunció que personal del gobierno estatal va a estar presente en la entrega de estas televisiones, las cuales son… El proceso se realiza por parte de personal del Centro de Comunicaciones y Transportes, el Centro SCT en la entidad, así como la Delegación de Desarrollo Social. El reparto de televisiones será a beneficiarios de los programas de Cedesol en Guanajuato. Se supone que es el padrón de familias y personas con menores recursos. Estas pantallas planas les permitirán seguir disfrutando de los programas de televisión con el cambio del sistema análogo al digital. Esto dijo ayer el secretario de Gobierno de Guanajuato. Por ahí nos permitieron que estuviera gente de la Secretaría de la Transparencia para verificar el método de entrega y también nos pidieron apoyo en cuestión de resguardo de los aparatos. No a gobierno del Estado, vamos a hacerlo a través de las fuerzas de seguridad del Estado para el traslado de las mismas y resguardo, si es que sí lo requieren. Pero bueno, hoy iniciaron en la Ciudad de León y así van a continuar entregándolas hasta que se agoten todas. Con el apagón analógico que se espera para el próximo mes de diciembre, las televisiones antiguas ya no se verán, las que no tengan el sistema digital. Aunque el gobierno del Estado había solicitado que se postergara la entrega hasta que pasara el proceso electoral de junio de 2015, el gobierno federal no pudo esperar. Inició este lunes con el reparto en el municipio de León. Incluso parece que hay cierto atraso, debió empezar desde el mes de agosto. De nuevo, Salvador García López, secretario de Gobierno. Sí hubiéramos querido que se suspendiera la entrega que hoy inició en León. Estamos en pleno efervescencia política ya iniciando. Lamentablemente es una disposición constitucional que debemos respetar. Ya se venían llevando a cabo los trabajos, no de ahorita, sino de tiempo atrás, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Entonces, somos respetuosos, somos respetuosos de los tiempos. Únicamente lo que manifestó el gobernador, su servidor, es de que no se utilice como un medio electorero. Que realmente la entrega de las televisiones tenga ese fin por el cual se generó. La pagó un digital y que las televisiones lleguen a la gente que realmente la requiere. Sí.